Hola, queridos alumnos, queridos compañeros de trabajo, queridos amigos. Aquí está nuevamente el profe Brandán en una nueva clase de informática en un nuevo videotutorial. Para vos que lo estabas esperando. Sí, mis queridos estudiantes, he traído aquí la programación, pero ahora para los más peques, para los más peques, o sea, para los más chiquitos, también ellos tienen el gusto y el derecho de programar. Bueno, y lo vamos a hacer aquí justamente con el programa que el profe les está enseñando, que se llama Scratch Junior. En algún nivel vemos a Scratch, pero en este caso, para los más peques, vamos a ver Scratch Junior. Pero vamos a ver cómo hacemos para instalar. Vamos a ir explicando en esta serie de videos que vamos a ir realizando, vamos a explicarte paso a paso cómo trabajar con el Scratch Junior. Atención. En primera instancia, en la primera clase de lo que hemos hecho, es instalarlo. Instalarlo en tu dispositivo móvil, en el celular, en la tablet, a donde lo tengas que instalar. Bueno, para poderlo trabajar en la compu y demás, ¿verdad? Pero en este caso yo te lo voy a mostrar aquí, en el celular. Te voy a mostrar paso a paso cómo hacer para trabajar justamente con la instalación del Scratch Junior. Para eso he traído aquí, y estás viendo en pantalla, a mi celular real. Y del otro lado tenés al celular, en este caso está de este lado, al celular virtual, ¿eh? Y lo hago con un programita que se llama A Power Mirror. De paso ya te tiro una aplicación. Vos querés tener así tu celular, ¿eh? Así, y querés que se pueda manejar directamente en la computadora. Bueno, entonces ahí tenemos la posibilidad de trabajar con A Power Mirror. Yo todo lo que vaya haciendo aquí, por ejemplo, mira, te lo voy a mostrar. Voy a activar aquí el Play Store. Hago un clic ahí en Play Store. Y vos fíjate que automáticamente va a aparecer el Play Store ahí en el celular. Aquí, a donde vos lo estás viendo, ¿ves? Ahí aparece. Todo lo que yo tengo acá, lo estás viendo directamente acá. Y puedo buscar la información desde el celular o desde la pantalla virtual. Entonces, vamos a lo nuestro, que es justamente instalar el Scratch Junior. Pero para eso tenemos que buscarlo, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar Scratch. Hacemos un clic aquí. Fíjate, ponemos Scratch Junior y aparecen un montón de Scratch. Y un montón, un montón de gatitos que son el loguito del Scratch. En este caso, ¿qué vas a hacer? Vas a venir aquí a donde dice Scratch JR, que quiere decir Scratch Junior. Y ahí vas a hacer un clic a donde dice instalar. Y automáticamente, fíjate, cómo empieza ahora y a girar el procedimiento de instalación. Ahí lo tenés en la pantalla. A donde lo quieras ir mirando. En tu celular lo podés ir practicando vos. Lo podés ir haciendo simultáneamente conmigo. Esto es paso a paso. Despacito vamos a ir explicando desde el principio. O sea, desde cómo tener el Scratch Junior en tu celular hasta dar los primeros pasos, hasta poder conocer el entorno, hasta poder trabajar con las distintas herramientas que podamos ir obteniendo dentro de nuestros ejercicios. Todo lo que vamos haciendo en el cole, el profe te lo va a explicar en el video tutorial que va a subir al canal del profe Brandán. Y si no estás suscrito, suscríbete. Pones en Google o pones en YouTube. Profe Sergio Brandán y el CEO nos posiciona en primer lugar. Haces un clic, te suscribís, campanita para estar notificado de todos los nuevos videos que vayamos subiendo. Mirá, ya tenemos aquí la instalación. Entonces, mirá, podemos apretar aquí o podemos apretar en la pantalla. Mirá, yo lo voy a apretar aquí. Pim, ahí está. Ponemos ahí instalar y después abrir, ¿sí? Cuando está instalado, ya automáticamente aparece aquí. Mirá, tenemos la pantallita que nos va a preguntar si queremos permitir unas cositas como el audio, video, fotos y demás. Le decimos que sí. Automáticamente nos pregunta, ¿para el colegio, para casa o para otro? No, había mucho para el colegio. Hacemos un clic en la manzanita. Tenemos el idioma. Si querés cambiarle el idioma, haces un clic acá y que aparecen los idiomas. Lo dejas en castellano. La pregunta es para saber básicamente cómo se maneja Scratch, que en este caso te lo voy a enseñar yo a utilizar, ¿verdad? Y después tenemos la casita, que es la que te permite ir a la siguiente pantalla. La siguiente pantalla va a mostrar a vos la ventana de proyecto. En este caso, esta ventana de proyecto, fijate, está completamente vacía. ¿Por qué? Y porque recién estamos empezando. Entonces, cuando nosotros vayamos realizando nuestros trabajos, aquí adentro vamos a tener todos los dibujitos, todos los trabajitos, todas las hojas de nuestros proyectos. En este caso, como no tenemos ninguno, vamos a ir a esta hojita en blanco y no más, para poder ingresar a la siguiente ventana. Acordate, a Power Mirror se llama, este programa es que está genial. Duplica, 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 duplica tu celular a la computadora o al televisor o a cualquier dispositivo que quieras utilizar. Bien, aquí tenemos ahora el entorno del Scratch. Y nosotros en clase estamos viendo esta, toda la tira de herramientas, porque en otra clase también te voy a explicar básicamente todo el entorno del Scratch, todo el entorno del gatito, fíjate, lo muevo con el dedito o lo puedo mover desde aquí de mi celular y el gatito se va a mover. En otras clases también vamos a explicar básicamente cómo son todas estas herramientas una por una, inclusive en clases anteriores ya la estuvimos practicando, como el fondo, cómo el aplicar objetos, cómo editar los objetos y demás. Pero eso lo vamos a ver en otras clases. Lo que nos interesa aquí a nosotros es esto. Mirá, tenemos, la primera herramienta es la de color naranja, que ya la estuvimos haciendo en clases anteriores. ¿Recordá que el profe te hizo dibujarla en el cuadernito? La pintamos, le pusimos el nombre y el profe te explicó para qué era cada una de estas herramientas, ¿sí? La banderita, la primordial. Si no hay ninguna banderita al comienzo, entonces no va a poder tomar fuerza, no va a poder ponerse en marcha. Acordate eso, siempre la banderita ahí, arriba, arriba de todo la banderita. Si no, no va a funcionar nuestro proyecto. Y tenemos las otras herramientas que las acompañan, que ya también las estuvimos practicando. Fíjate un poquito acá, si hago un clic en el azul, automáticamente cambian, cambian todas las herramientas. ¿Te acordás alguna de estas herramientas? Que también las dibujamos en el cuaderno, que también le pusimos el nombre, que también las pintamos, que también el profe te explicó para qué servía cada una de ellas e inclusive hasta las practicamos. No te hagas ningún problema porque en videos posteriores que vas a encontrar dentro del canal del profe Brandán, vas a estar viendo de forma práctica cómo funciona cada una de ellas. Pero la recordamos rapidito. ¿Te acordás? La herramienta para que el gatito vaya a la derecha, para que el gatito vaya a la izquierda, para que el gatito suba, para que el gatito baje, para que el gatito gire hacia la derecha, para que el gatito gire hacia la izquierda, para que el gatito salte y para que el gatito vuelva al inicio. ¿Te acordás de todas estas herramientas? Inclusive hicimos un ejercicio hermoso. Y la herramienta que estuvimos viendo a la clase de esta semana fue esta, la violeta, que hoy justamente vamos a explicar cada una de estas opciones, no en este video tutorial, sino en los posteriores. Vamos a ver cómo funciona cada una de las herramientas justamente de esta tira, de la de color violeta, que también tiene un nombre. Acuérdate que todas tienen un bloque. Todas estas tienen un bloque, todas tienen un nombre. Y obviamente las vamos a ir aprendiendo a medida que vayan pasando estas clases. Tenemos las verdes, que son las de sonido. Ya dentro de instantes, dentro de poco, tal vez en otros próximos video tutoriales, te voy a enseñar cómo vas a hacer para poner sonido a todos los personajes que vayamos a poner en nuestra historia interactiva. No te lo pierdas, va a estar muy bueno. Después tenemos las herramientas naranjas nuevamente, que tenemos distintos tipos de cosas para hacer. Y, bueno, básicamente la otra, la última, la roja, que era la herramienta para finalizar los proyectos. Recordá esto, siempre, voy a dejar de compartir pantalla ahora, siempre, pero siempre que tengas la posibilidad de iniciar un proyecto, también lo tenés que terminar. Y para eso están las herramientas de color rojo. Acordate, la banderita es la que da el inicio de todo proyecto. Las herramientas rojas son las que dan la finalización. Recordá eso. Recordá que el Scratch Junior también no es lo mismo que el Scratch. El Scratch es lo que están viendo los chicos un poquito más adelante, un poquito más arriba tuyo de los cursos más adelantados, por decirlo así, o los cursos superiores que están justamente cursando en esta misma escuela. Pero los más peques están viendo Scratch Junior. No te confundas. Tenés tu canal, tenés tu playlist, tu lista de reproducción en el canal del profe Brandán, donde dice programación para los más peques, programación Scratch Junior. Ese es tu listado, ese es tu playlist, esa es tu lista de reproducción en donde vas a poder encontrar todos los videítos que te estoy mostrando, que te estoy grabando para que puedas aprender. Que puedas aprender o si no pudiste conectarte en un momento determinado de la clase, también porque se te cortó internet, se te cortó, no sé, la luz o pasó X cosa, te quedaste sin batería en tu celu o pasó algo con la compu. No te hagas problema porque aquí el profe Brandán te está grabando las clases para que vos no te pierdas nada, nada de aprender. Así que espero que te haya gustado. Ya creo que en este momento ya aprendiste a instalar Scratch Junior en tu celu, en tu tablet, en tu dispositivo móvil. Ya creo que eso no queda ninguna duda. Así que ahora, niños, peques a seguir aprendiendo y a mirar y a comentar y a compartir este canal, tu canal, el canal del profe Brandán.